Gracias por ver el video Candelaria no me llores Ya no te cambio por acá Por eso va a decir que se vaya Te estás volviendo Candelaria, candelaria Candelaria, vida mía Candelaria, candelaria Candelaria, vida mía Candelaria, vida mía Candelaria, vida mía Candelaria, vida mía Porque yo enamoré y padre, entre todas las mujeres, tú serás la preferida Candelaria, Candelaria, Candelaria de mi vida Candelaria, Candelaria, Candelaria de mi vida Candelaria, Candelaria Candelaria, Candelaria Candelaria, Candelaria Candelaria, Candelaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!